Muy, muy buenos días, martes 26 de abril del 2022, hoy estamos en un programa más de los comentaristas, te acompañan Pedro No, de la revista Tres Testimonios, Pedro. Muy buenos días, aquí tenemos un invitado de lujo, Ramiro de la Rosa. Mucho gusto, buenos días. Bueno, pues vamos a tocar nuevamente los temas políticos, que es lo que está en la mente ahora de todos los Quintana Rooza y quieren ver ya actualizado quién va a ser su próxima gobernadora o próximo gobernador, es lo que vamos a tocar el tema. Ramiro de la revista Transición. Buenos días a todos y sí, con un invitado de lujo que se nos escapó la semana pasada, que estuvimos hablando que se le atravesó un burro ahí en la carretera, el buen Ramiro de la Rosa, lo digo por el concepto, bueno, Ramiro es amigo mío de hace muchísimos años, es una persona que yo admiro y aprecio mucho, ya lo sabe, y para mí es un placer hoy en día compartir estos micrófonos contigo y con los compañeros Ramiro. No, igualmente. Si se han escuchado al invitado del lujo de este día, Ramiro de la Rosa Verana, un político con una larga experiencia, que ha cambiado recorrido y qué mejor que este personaje para que nos platique, ¿cómo van las campañas 2022? Ramiro, bienvenido a los comentarios. No, muchísimas gracias, primero que nada felicitarlos, felicitarlos por tener este espacio, por estar haciendo lucha, estos espacios son claves para la educación política de la sociedad, para que la gente esté informada, para que la gente tenga opciones y criterio. Es muy importante, una sociedad informada nos hace una sociedad más civilizada, más participativa, de mejor calidad y yo por eso celebro el esfuerzo conjunto que están haciendo. Saludo a nuestro amigo Martín Vázquez, que no pudo estar, que también es parte de este espacio periodístico, lo conozco hace mucho tiempo, Chiapaneco, un hombre de lucha. Entonces yo quisiera agradecer al auditorio, a quienes nos ven, a quienes nos vayan a observar, la oportunidad de escucharnos. Campañas, hablamos de campañas. Me he hecho a la memoria, a algunos años se notaba la euforia, la efervescencia política. ¿Hoy día hay campañas? Se preguntaba. Ya no hay efervescencia, hay campañas pero no hay motivación, no hay efervescencia, no hay emoción, ya hay poco interés. Hay que anotar que Quintana Roo es uno de los estados donde menos se votan, donde menos se participa electoralmente. Vamos a tener dos elecciones, una elección es la que tiene concitada a la gente con mayor emoción y más interés, que es la de la gobernatura y la campaña de los candidatos a diputados a integrar el congreso local de nuestro estado, que en la última elección, hace tres años, entregó los diputados menos votados de la historia de Quintana Roo. Y los que más gastan, ¿eh? Y los que más gastan. Los que más gastan a nivel México. Porque tenemos a los famosos diputados Sky, pago por evento. Y eso, pues, es lo que ha generado la tristeza de que nuestros diputados van votando según les van aflojando el dinero. Y eso, por eso la gente no cree, la gente no tiene interés. La campaña de diputados es la que menos le interesa al pueblo de Quintana Roo. No tiene, no tiene, no le encuentra la gente sentido, no le encuentra interés, no le encuentra un objetivo. Y menos cuando ves personajes como Hanich, ¿no? Que después de todas esas contradicciones, después de todas las cosas que hizo, pues ahora es candidato ya por la alianza de Morena. Yo soy miembro de Morena, participo de Morena, estoy afiliado a Morena y yo honestamente no estoy de acuerdo que Isaac Hanich haya sido candidato. Después de todas las cosas que dijo contra Mara Lezama. Y ahora va por el distrito 8. Tengo pensado ejercer mi voto de castigo. No voto en ese distrito, yo voto en el 2, vivo en el 2. Pero creo que sería mi mejor opción Frank López que Hanich. Y eso también hay que aprender en Morena y en los partidos políticos a tener criterios diferentes, ¿no? Me parece vergonzoso honestamente. Pues más que nada, como tú dices, primero tener ese valor morano, estudiar, analizar al candidato. Sí, totalmente. Porque ahorita no solo se vea Morena, pues todos, vamos, Morena. Pero hay uno que otro que se cuesta que no tiene ese perfil, no tiene el perfil de no robar, no mentir. Eso es lo que también tenemos que analizar. No, la sociedad, Pedro, la sociedad no está comprada por Morena, ¿eh? Yo soy morenista, pero la gente tiene criterio. Más bien, el que la gente no le interese la elección de diputados, no le interesen los candidatos a diputados ni sus propuestas, es porque hay una sociedad pensante. Yo lo veo al revés. Yo veo una sociedad inteligente en Cancún que los desprecia por todos los errores que han cometido como diputados. Y todas las incongruencias de sus planteamientos y de su devenir diario. Pongo el ejemplo de Janis porque es un ejemplo que además está platicando en diferentes lugares y se está señalando que cómo es posible haber sumado a Fuerza por México. Y con todo respeto, ¿verdad? Se habla de mafia. Ahí se habla de mafia. Es una cosa que dice todo el mundo. No tenemos que esconder ni hacerle... Es un secreto a voces. No puedo decir eso, por ejemplo, de Velasco en el Distrito 2 o tampoco puedo decir eso de Susana Hurtado que va por el verde en el 2 o decir de otros personajes que están compitiendo que uno respeta. Yo creo que tienen los señores candidatos a diputados de todos los partidos un compromiso muy difícil. Convencer a la sociedad de por qué votar para diputados después del pésimo ejemplo, vergonzante ejemplo del último Congreso. Es un Congreso rechazado. Es un Congreso donde tenemos diputados con 8 mil votos, con padrones de 50 mil electores. Ojo, Villatoro. Villatoro en el 2. Villatoro gana con casi 10 mil votos o... Sí, 10 mil. Y tiene un electorado de 60 mil votos. Imagínate. Entonces, eso te dice a ti por qué cuando son ya diputados y regresan, si regresan. Porque la mayoría no vuelve jamás a las calles. Fue del 3, no del 2. No, fue del 2, hijo. Si me lo quitó a mí, me quitó yo que eras del candidato del 2, señor. ¿Cómo le voy a olvidar? Pero ¿cómo le voy a olvidar? Sí, sí, sí. Que J. Cole Polesky me dijo, J. Cole Polesky me dijo. Y me llevó su hijo de J. Cole con J. Cole a pelear el 2. Y me dijo, ay, pídeselo a tu padrino Marcelo Ebrard y Julio Echere. Reyes, que ellos te lo den. Yo no te lo tengo que dar. Y entonces, para amolarme, se lo dieron al PT. Para que ni siquiera tuviera chance de ni siquiera pelear por Morena. ¿Qué opinas de la guerra sucia contra Mara hoy en día? Bueno, yo aplicaría una frase, espero que la gente no se vaya a molestar, aplicaría aquella frase de Cervantes en el Quijote, ¿verdad? Si ladran es que vamos pasando. Definitivamente, la candidata a vencer es Mara Lozama. La candidata que lleva la punta del hilo, de la madeja en esta elección es Mara Lozama. Y bueno, ellos están escogiendo una ruta que en mi opinión, humildemente, es una ruta equívoca. La ruta del desprestigio, la ruta de la suciedad. En el caso, por ejemplo, de Laura Fernández. Pero si Laura hizo campaña hace unos meses con Mara y decía totalmente diferente. Nunca dijo nada de lo que está diciendo ahorita contra Mara. Entonces, por sus hechos los conocerás, por sus frutos los conocerás. Yo honestamente no lo veo. El caso del doctor Pech, pues levantó un tuit a López Dóriga para deshacerse de él. Le dijo, doctor, usted apenas acaba de graduar de doctor y siempre se ostentó como doctor. ¿Cómo? Con un tuit. Con un tuit se deshizo. Yo creo que la gente, y también hay que decirlo con todas sus letras, el gobierno que va a salir es un gobierno que no cumplió, es un gobierno que no hizo lo que prometió, es un gobierno que generó expectativas muy altas para deshacerse del Partido Revolucionario Institucional y ya vamos a cerrar el ejercicio y la deuda es muy grande. No es un gobierno que haya, y no es personal contra el señor gobernador Carlos Joaquín. Simplemente no se cumplieron las expectativas. Este gobierno se va dejándonos una inseguridad terrible, terrible, una inseguridad galopante en las calles de todo el estado. No hay la economía bollante que se tenía en Quintana Roo. Tampoco voy a decir que todo está mal hecho en el gobierno de Quintana Roo, pero no es lo que se había prometido, no es lo que se esperaba. Y eso también va a pasarle factura a la alianza PAN-PRD, porque ellos son los partidos y la candidata que representa al gobierno que se va. Es el gobierno que quiere renovarse. A eso iba, amigos, pues actualmente el partido que gobierna es PAN-PRD, y ahorita Laura está con ese mismo partido PAN-PRD. El gobernador unifica las seguridades, pone mando único, y ahorita Laura ofrece una seguridad integral. ¿Tú crees que Laura pueda cumplir con esos, con los mismos partidos que la PAN-PRD? Bueno, miren, personalmente respeto mucho a Laura Fernández como persona, como ser humano. Bueno, la considero una mujer valiosa. Considero que su estrategia electoral en campaña es muy mala, y escogió la ruta peor, que es agredir a Mara, cuando recientemente ella había participado junto con Mara. Entonces, pues es una situación que le exhibe más que la apoye más. Me parece que ha hecho propuestas interesantes, Laura Fernández, porque sí las ha hecho, sobre todo el tema del seguro popular y algunas cosas así, y eso se agradece que los candidatos hagan propuestas interesantes. Pero la realidad es que el día de hoy, prácticamente a un mes de la elección, todas las encuestas de todas las casas de encuestadoras dan un dos por uno en favor de Mara de Sama. De todos los caminos conducen a Mara. ¿Dónde es? ¿Para cómo creer en la promesa de Laura? Si Laura algún día llega a ser gobernadora, porque no hay que descartar a nadie en la política, nadie está muerto, ¿eh? Nadie está muerto. Y menos, cuando vemos en Quintana Roo todo este menjurje de negociaciones que se hacen, que son otra cosa que le desagrada a la sociedad y le desagrada al electorado. Pero nadie dice que Laura no pueda ser gobernadora en los próximos años. Todo esto cambia. Creo que Laura, si algún día tiene la oportunidad de ser gobernadora, sería una mujer eficiente, sería una mujer con inteligencia y habilidad para aplicar las propuestas. Pero en esta elección no la veo en la posibilidad de ser la gobernadora de Quintana Roo. ¿Tu opinión sobre Nibardo Menas? Le tengo aprecio al pastor. De entrada, pues es un hombre de Dios. Es un hombre que está por medio de la política provocando la presencia de las asociaciones religiosas. Lo cual lo veo muy bien. Qué bueno que diferentes sectores de la sociedad se involucren, quieran participar. Pero lo veo muy complicado. Veo a Nibardo como el último del escenario. Sería sorprendente si Nibardo saca más votos que Leslie Gentes. Entonces ahí sí nos estaría dando ya... Sí, porque ojo, estos son procesos, amigos que nos escuchan, son procesos. Son procesos inacabados y procesos que se van sumando. Lo que se haga y lo que se logre en esta campaña debe de dejar un sedimento, una plataforma para que en los siguientes años se avance. Entonces no podemos verlo como procesos terminales, ¿no? Procesos totalmente acabados. No. Todos aportan, definitivamente. Aporta Laura, aporta Nibardo, aporta Leslie, aporta el doctor Pech, aporta Mara. La política es eso. Entonces, pero acá sería interesante que las organizaciones religiosas, sobre todo las cristianas, sacaran mayor votación que el Partido Revolucional Institucional. Por ejemplo, a Leslie Gentes hay que reconocerle que ella ha estado insistiendo mucho en el tema de los jóvenes, que a mí me parece un tema nodal en esta campaña. Es un tema nodal para Quintana Roo. Somos población joven. Tenemos un mundo de jóvenes en las ciudades más importantes del Estado. Y yo agradezco, en el caso de la candidata del PRI, que haga una campaña donde constantemente esté hablando de los jóvenes, de la problemática de los jóvenes, que ponga el acento en ese tema. Me parece saludable. No todos en Morena somos trogloditas. No todos en Morena traemos un basto y andamos agarrando a fregadas a todos los candidatos. Y no todos en Morena no pensamos. Sabemos quienes pensamos y tenemos una preparación. Yo veo y analizo las propuestas que traen los candidatos. En este caso, Morena está muy consolidada en Quintana Roo, gracias a Andrés Manuel López Obrador. También es una cosa que no podemos negar. Dentro de los estados que más participaron en la revocatoria de mandato, pues fue Quintana Roo, por la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una comunidad de tabasqueños y chiapanecos, que por cierto, Tabasco primero y luego Chiapas, son los que votaron en la revocatoria de mandato. Eso te dice por qué es que hay que Mara está en primer lugar de las instituciones. Es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la lectura que le da de la reunión del domingo donde Mara está arropada por gente importante en eso? Se reunió con las mujeres y se reunió con mujeres importantes en la política. Una presidencial entre ellas. Por ahí vino la gobernadora Campecha, la Eta Sandra de San Román y luego viene el presidente de Morena, Mario... Mario Delgado. Mario Delgado. Entonces, ya un espaldarazo a la candidata de Morena. Bueno, respeto mucho a Mario, ¿verdad? Pues Mario ya se va. Mario ya se va. Y Mario Delgado. No, yo quisiera que Mario Villanueva saliera de la injusticia que vive el ingeniero Mario Villanueva en Chetumal. Un saludo y todo el aprecio siempre. No, mira, yo creo que la presencia de Laida Sansores es muy importante. Laida estuvo para el inicio de campaña de Mara. Laida es una guerrera. Laida es una mujer que tiene una gran influencia con López Obrador. Ella tiene un vínculo personal con Claudia Schembar por el hecho de que era la alcaldesa de Álvaro Obregón en elección y después salió de ahí para ser la candidata a gobernadora de Campeche en un proceso que estuvo compitido contra Eliseo, el candidato de Moñiz Ciudadano. ¿Por qué es lo profugó? Sí, y no es Morena y no es Laida quien lo tiene denunciado. Es el órgano superior de Hacienda de la Contaduría el que lo tiene demandado por Desfalcos al municipio de la capital de Campeche. Lo quiero aclarar porque Laida hizo mucho campeón en ese tema. Me parece que la presencia de Laida es muy importante. La de Claudia evidentemente es la gobernadora de la capital de nuestro país y además todo el mundo sabe que Claudia está peleando. Su aspiración es presidencial. Yo diría que en estos momentos la fotografía de la asociación presidencial de Andrés Manuel coloca a Claudia en primer lugar. Y por eso es muy importante que haya venido en domingo, para que no digan que fue en días y en horas laborables, vino a apoyar a Mara Lezama. Yo creo que Mara atrae mucha gente valiosa, ha ido concitando apoyos, ha ido concitando esfuerzos que le están permitiendo. Hay que celebrar que hizo una serie de acuerdos amplios, amplios, amplios. Tan amplios que bueno, pues ahí donde no estoy de acuerdo es con Hanisch, ¿no? Pero hizo acuerdos y si vemos Cancún, hay obra, hay mucha obra que se está terminando. Veo que el sur del estado va a ser clave. Mara ya lo tomó muy en serio el tema del sur. No va a haber una sorpresa con la votación del sur como la hubo con la elección pasada entre Mauricio Góngora y Carlos Joaquín. La gente del sur está ávida de respuestas, necesita resultados. La capital de nuestro estado debe de recuperar su grandeza. Le debemos mucho al sur de nuestro estado y yo creo que Mara está consciente de esa situación. Pero aparte abonaría mucho la entrada del Tren Maya, y sin duda van a fortalecer y apuntular la economía del sur. Lo que debe quedar claro es que López Obrador al ser tabasqueño, al ser de origen tabasqueño, tiene muy claro el sureste. Así como tiene claro Chiapas, como tiene claro Tabasco, como tiene claro Campeche, él tiene muy claro Quintana Roo. Y no olvidemos que Quintana Roo cuando Andrés Manuel le robaban la presidencia de México, los quintanarroenses siempre se desbordaron a votar en favor de Andrés Manuel. Es un arrullo de amor por Andrés Manuel. Aquí tenemos una población de tabasqueños enorme, de chiapanecos que quieren mucho a Andrés Manuel. Me parece que lo de Quintana Roo, por eso todo el mundo cuando... Porque estamos en un proceso de seis elecciones. Son seis estados los que van a tener elecciones. En el norte son tres, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. En el sur son tres, que es Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Y siempre se dijo desde un principio, todos los analistas, todos los hombres que hablan de política, siempre dijeron, hay dos estados totalmente ganados de entrada para Morena. Quintana Roo y Oaxaca. Eso habla del peso del sureste. Ya se habla de un carro completo. Pero también se estaba comentando en Oaxaca, que había perdido seis municipios, Morena y que también estaba tambaleando. No, no, fíjate que yo estoy muy ligado con Oaxaca, soy muy amigo del alcalde de la capital, el ex-rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de la Huapo, de la histórica, donde Juárez dio clases, el maestro Martínez Soriano, el maestro ganó 5 a 1 la alcaldía de Oaxaca. Y ahí el PRI le metió con todo y mandó un supercandidato y Morena ganó 5 a 1. Ahí era más un pleito interno, si se postulaba a Susana Hart, la senadora, cantante, ligada al banquero de Banamés, o se postulaba a Salomón Jara, que es un cuadro de la izquierda mexicana, que ha estado desde joven metido en la política, y yo creo que al final privó la inteligencia. Y debió de haber sido Salomón Jara. Salomón Jara hizo un acto de más de 50.000 personas el día que presentó su informe de senador. No conozco muchos senadores que muevan 50.000 personas para su evento. Oaxaca va en caballo de Hacienda. ¿Ese glilio entre los quinterarroenses y Morena, ¿tú crees que vaya a abonar a que sea menos el abstencionismo? No, no, fíjate que yo creo que va a haber abstención grande, sobre todo para los diputados. Va a haber abstención grande. Para la gobernatura yo creo que sí va a haber participación, porque la gente está interesada. Pero el problema es que este congreso va a tener que cargar con todo lo mal hecho por el congreso salmón. Y es ahí donde la gente no le ve el sentido de ¿qué hacen los diputados? Y más como digo, pues si son diputados, es un pago por evento. ¿Quieres que me apruebes esto? Te pago. ¿Quieres participar? Te pago. Entonces, tienen unos sueldos impresionantes, tienen unos apoyos impresionantes. No le queda claro a la gente realmente qué hacen los señores diputados. Los ven como levantaderos. Está reforzada la imagen de levantaderos. Está reforzada la imagen de que están solo por intereses económicos. No conocemos ninguna ley seria presentada en este congreso. Una iniciativa de ley que haya modificado las condiciones para el mejoramiento de la sociedad. Ustedes dirán lo que voy a decir, va a parecer una tontería. Pero cuando uno ve lo que está pasando en El Salvador, que por cierto, muchos mexicanos siguen lo que pasa con Nayib Bukele en El Salvador, la gente compara. Y entonces la gente dice, no estoy viendo yo eso en México. Es decir, ven a López Obrador, sí. Ven a Morena, sí. Pero los diputados, mucha gente se pregunta, ¿qué hacen? ¿Para qué si de ahí la iniciativa de López Obrador va a disminuir la cantidad de diputados en la Cámara? Y luego ni regresan. Y no me refiero a lo que se llevan, ¿no? No regresan a ver a sus conciudadanos, ¿no? A la gente que finalmente votó por ellos, ¿no? Sí hay candidatos muy interesantes, también tengo que decirlo. No es una crítica a los diputados postulados, es una crítica a los diputados que han sido y han ejercido. Hay gente muy interesante que va a pelear. Pero es un mes lo que queda de campaña. Y lo que yo he estado viendo, por lo menos en Cancún, en Playa y en Tulum, que es donde me he estado moviendo en estos días para apoyar a Mara de Sama, veo muy desairadas los recorridos, las reuniones, el toque de puertas, la gente no sale, no abre la puerta, con indiferencia. Y si a eso sumas que hay una cultura en la sociedad de que los que hacen campaña tienen que dar algo, entonces viene el comentario, así de duro de la sociedad. No, son muy vicios estos, estos candidatos, ni una gorrita, ni nada, ¿no? Además, creo que las campañas han ido tomando otro derrotero en Quintana Roo, porque ya afortunadamente no se ensucia las ciudades con las propagandas que antes se ponían, ahora ya es más una propaganda en redes sociales, es una propaganda más de aire, que hace más limpia las campañas, aunque también ahí veo lentos a los señores candidatos. De todos los partidos, de todos los partidos. No están a proceder a la tecnología. Como tú comentabas sobre los diputados, ¿es Sky? Sky. Sí, bueno, pues ya con el rumor de que nos van a dejar delegados, que creo que van a echar para atrás la ley del plástico, en este anisio anterior, pues se aprobó la ley en el cual se dejó de usar los plásticos, ¿no? Las bolsas de plástico y los comerciales. Los pocotes, todo eso que contribuye... Parece que ya hay un consenso entre estos diputados y que en el último momento van a levantar el dedo para echar para atrás esta ley y entre nuevamente la... Pues ahí tienen ya la tarea los señores candidatos, si este congreso atroz que va a terminar en Quintana Roo, que ha sido penoso, vergonzante, lleno de escándalos y de cero productividad en el trabajo legislativo, ¿pero qué puede ser? Pues el congreso que entra debe tomar conciencia de que esa ley del plástico pues hay que fomentarla, hay que sanear el medio ambiente, hay que adoptar conductas positivas y favorables al medio ambiente, sanas, ¿no? Yo creo que hay diputados muy interesantes que van a jugar, que van a ganar, hay gente valiosa, por eso digo, no es una crítica a los candidatos, el modelo insiste en crisis, la gente no le ve la razón al congreso, ¿no? Entonces tienen estos diputados... No, pero aquí me ayudas, ¿para qué me sirves? Tienes a una reina de Urán que fue diputada, que no hizo nada en el congreso, fue diputada por el PAN, pues el PRD entró por Morena, se cambió de partido, ahorita se presenta otra vez como aspirante al congreso, no hizo nada, pero más que nada tienes a un líder de la Cámara, a Eduardo Martínez Asila, que se ha dedicado... Estamos hablando de los diputados del PAN, ¿no? Del PAN, no, es un don del PAN, Eduardo entró como diputado, Eduardo entró como diputado al inicio de la administración de Carlos Joaquín, se mantiene como diputado en la saliente, dos veces, y no ha hecho nada. Bueno, eso al PAN le debería llamar la atención la falta de cuadros, porque eso es falta de cuadros, eso es falta de personajes, y no, pero aparte, acusaciones de corrupción y no hacen nada para frenarlos. Bueno, es que, ahí es lo que yo estaba diciendo, el gobierno que va de salida, sí se favoreció de las malas conductas de los señores diputados, y eso también está haciendo crisis a la hora de que la gente... Vea, recordemos que Carlos Joaquín prometió mucho. En el sur le falló a toda la gente del sur, o hay un enojo en el sur. Pero las condiciones en las que encuentra en Quintana Roo, había que sanear todo lo que hizo, los gobiernos lo hizo durante muchos años. Sí, sí, también, también. Esto siempre le dedicó a tapar los llancos y todo. Sí, lo que no tuvo justificación es el tema de Capella. Es algo que no tiene justificación, haber traído al señor Capella de Morelos después de esa matanza horripilante de Temisco, donde matan a cuatro señoras y dos menores de edad, y quieren justificar que los niños dispararon las armas contra los pochillos. Eso es algo vergonzante, eso es algo que está ahí, todavía en el tintero, entonces, yo no sé si el gobernador no lo sabía, como para haber traído esta gente, ¿no? Eso sí hay que decírselo a nuestra amiga Mara Lezama, nuestra candidata gobernadora, que la gente que va a tener seguridad pública, la gente que va a tener la Procuración de Justicia, y la gente que va a tener que ver con la impartición de justicia, debemos mejorar en las calidades humanas, profesionales e históricas de esas personas. En Quintana Roo hay mucha gente valiosa, preparada, educada, no necesitamos traer a nadie de fuera. Yo, de verdad, lo diría, acuérdense que la Procuraduría, la Fiscalía del Estado, vivió un conflicto tremendo con los trabajadores, se le pagaba un sueldo a los policías judiciales de origen quintanarroense y otro a los chilangos, a los foráneos, y eso muy mal. Esas cosas desgastan cualquier gobierno, son incongruencias. Como digo, yo no tengo nada personal contra el gobernador de Quintana Roo, pero simplemente no se cumplieron las expectativas, eso también va a hacer que gane Morena, eso también va a hacer que gane Mara, es lógico. Excelente. Ramiro, muchas gracias por la presencia, por tu visita a Cancún Channel, sin duda de escucharte, podríamos pasarnos horas y verles platicando de política porque es uno de los temas que dominas ampliamente y con mucha experiencia. Te recuerdo de Colosio, cuando hablas con mi campaña con él, apoyándolo mucho, con la Red de los Jóvenes, y luego, Mario Villanueva se viste muy cerca con él, con la vida y yo, captura, y todo. Yo estoy muy agradecido. Si no terminaríamos con el presidente juvenil, el presidente juvenil y de democracia 2000, la corriente crítica del PRI, donde yo tuve el placer de estar junto con él. Muchas gracias, gracias por su visita y todo lo platicado. Al auditorio, Dios los bendiga, que estén bien y con mucha voluntad para adelante en momentos de crisis. Debemos de tener todo el ánimo y toda la fe que vamos a salir adelante. Gracias, querido. Yo le quiero agradecer a Cancún Channel la oportunidad que nos da para hacer este programa y esperemos verte en el gabinete de Ganar Mara, ver que tú seas parte de este gabinete. Te agradezco. Gente valiosa desde el gabinete de la futura gobernadora. Pero no, muy bien. Bueno, pues nuevamente igual darles las gracias a Cancún Channel, claro que sí, contrapunto, por tanto, llevar este espacio, estos minutos para opinar, intercambiar opiniones sobre lo que está pasando en Quintana Rueda, en el tema político y a Ramiro, más que nada, que es un personaje muy conocido sobre sus temas muy agudos y acertados sobre la política. Muchas gracias. Soy Sergio Masté para Grupo Contrafundo Cancún Channel Red. Testimonios y Transición. Nosotros tenemos una cita el próximo jueves 11 de la mañana. Los comentaristas, hasta la próxima. Traducido por Marie Arias